Buenos días, son las 8 menos 10, hoy sí que sí, voy a intentar hacer, cumplo 24 horas. Buenos días, buenos días. Oye, ¿y esos 10 euros que hay ahí? Un ratoncito bebé. Un ratoncito bebé. Se te cayó a noche un diente, ¿no? Tiene frío, corazón. Venga, tómalo y el cola cabana. Venga, dale para la tele. No, mamá, mira. Sí, sí. Venga, tomaros la leche y vestiros. No, 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 espera. Tengo que vestir. Todos los días igual. Todos los días, ¿eh? Eso es para mí. Venga, tomaros eso y vestiros. No, se me la han traído en miedo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toda vez el medio del mundo. Y nos vamos. A ver si Daniela aguanta dormida hasta que lleguemos. Que tenemos que comprar también algunas cosas. Pablo, que ya nos vamos. A ver si aguanta. Mira, poneros los chaquetones, las mochilas. Ya estamos aquí. ¡No hay! ¡No hay! ¡Oh! ¿Y qué has hecho con el pan? ¿La has tirado? ¿Sí? Bueno, pues ya estamos aquí. Son las 9 y 25. ¿Traigo una calor? Y Daniela se ha despertado. Yendo, vamos, llegando al colegio. Se ha despertado. Y nada, Iván ya, cuando iba enterando me iba diciendo. Mamá, que he cambiado dos cartas. Se ha llevado su álbum de Fantasy Raiders. Para... ¡Uy! Se me queda la sombra. Que le quedan cuatro cartas para completar el álbum. Y dice que ya ha cambiado dos. Y dice, mamá, me llevo el álbum para cambiar. Que un niño se... Se lleva cartas. Y... Y ya está. Pablo iba muy contento con su diente de menos. Pero el camino me ha pedido para hoy. Me ha dado una. Quería bajarse. Iba despeinada. Pobre, ni la he peinado. Iba con el gorro. Y... Mamá, no, no, no. No, no, bueno. Voy a enseñar lo que he comprado. Para que veáis. Que se estaba diciendo que va todo despeinado. Porque ni la he peinado. Iba con el gorro. Y... Y ahora allí quería bajarse comprando. Y no lleva ni zapatos. Estaba en el pijama de abajo. Os lo enseño. Pañales para Daniela. Un saquito de patatas. Que a mí me gustan las patatas de fritería. Pero... No, 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 no. Un pollo troceado. Carne de kebab de pollo. Tomate frito. Maíz. Dos potitos para cuando salimos. Tomate. Macarrones. Que tampoco tengo. Calabacines. San Jacobo. Pimiento verde. ¿Eso qué es? Un chonito. Petit suis. Un chonito. Y las tortas estas de maíz para los que van. Y ya está. Eso lo que compro. Bueno, pues le voy a dar a mi gordito. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué me da tiempo de...? Voy a hacer aquí cosas. Porque... Tengo que fregar un chonito. Pero el suelo, entre quinto es asquerosísimo. Es porcelánico blanco. ¿Qué es eso? Muy bonito. Te decía, para que le de amplitud. Para que no se vea agobiado. Es muy guarro. Y más con tres niños. Cualquier cosa, la comida es, cada vez que comen lo que sea, aunque estén merendando, manchas. Y después te llegas el suelo y sales a la calle. Entras y ya se van quedando los pegotoncitos de la calle, las tierrecitas, todo se ve. Y ahora tengo que poner las lentejas remojo. ¿Me lo va a recordar? No. No, que hoy voy a hacer lentejas. Este suele ser el desayuno de mi niña, porque ella no quiere comer mucho pan. Come algo, pero vamos. Esto es lo que más le gusta a ella. Tiene las manitas heladas. Hoy es miércoles, que hoy no trabajo, y mis niños tampoco tienen nada, porque el lunes, catequesis. Martes, fútbol. Juegos, fútbol. Bueno, fútbol, entrenamiento. Los viernes vamos a lo de mi madre. Los sábados tienen fútbol, que esta semana juega Iván el viernes. Y este domingo, ayer fue el cumpleaños de mi suegro, y lo vamos a celebrar, por lo visto, el domingo. Se va a hacer allí, en su casa, en Navarra Coa. Tendríamos que comprarle el regalito. Este. Esta. Y... De Daniela. De Daniela, sí. ¡Ah, hola! Hola. Hola. Y ya está, pero eso es el fin de semana. Solemos estar en lo de mi madre, en lo de mi suegra. Algunos domingos nos quedamos aquí, o aprovechamos para ir al campo, a donde sea. Y voy a empezar a hacer camas, a limpiar polvo, suelo, a todo lo que me dé tiempo. Y lo que veis ahí, esos montones de ropa, eso es ropa que he ido lavando entre antes de ayer y ayer. Lavando y secando en la secadora, que no sé si he puesto ya el vídeo o no, de cómo lo hago yo para no tener que planchar la ropa. Y esa es toda la ropa que tengo. Que en la secadora tengo más ropa y en cuanto que la saque, la voy a doblar y la voy a quitar de ahí porque no me gusta nada tener la ropa. Pero yo me pongo ahí a lavar, a lavar, a lavar. Lo voy poniendo ahí y ya cuando la tengo toda, entonces la guardo. Y ya está, ya voy a empezar a hacer cosas para andarme ligera y que me dé tiempo antes de que Daniela se desespere. Y ya está, ya está. Tengo algunos cajones ordenados por el método maricondo, ¿no? O con maris. No sé bien cómo es. Y antes la verdad es que lo tenía ahí y ahora lo tengo mucho mejor. Hay veces, verdad, que lo guardo con más prisa y no está bien, bien, bien como lo tenía al principio. Pero llevo ya por lo menos un mes y ahí sigue. Así es como tengo calcetines, las medias, todo esto ordenadito. Es de la ropa interior. Esto es ropa que tengo que guardar de Iván. Sujetadores, las braguitas. Y la verdad es que es muy cómodo y está muy bien. ¿Qué te ha pasado, corazón? ¿Te has hecho pupa? ¿Dónde te has hecho pupa? Allí con la mesa, ¿verdad? Pero ¿dónde te has hecho pupa? ¿Aquí? ¿Dónde te duele? ¿Ahí? Mi niña. ¿Está caído? ¿Qué quiere, que me vaya allí? Sí. Venga, vamos. Vamos. Y nada, y me pone aquí, 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 para que me siente en el sofá. Y aquí me quiere, mientras ella está viendo la tele, que esté yo aquí acompañándola, ¿no? Bueno, pues ya había guardado antes la ropa que tenía. He estado limpiando, ya me queda el cuarto de baño, bueno, y la parte de fuera, que eso no sé si me dará tiempo o no. Tenía que haber estado grabando mientras que he estado arreglando el cuarto de los niños, limpiando y eso. Haciendo la cama y Daniela montándose, tirando los peluches. He estado guardando la ropa de los niños y ella despegando pegatinas que tienen en las puertas los niños por dentro. Pero, un lío, pero bueno, lo que iba a contar. Había guardado la ropa, ¿no? Pues he sacado lo de la secadora y... ¡Tarán! Todo esto es lo que tengo para guardar otra vez. ¡Wow! Esto. Más esto. Que no, que no. Que no se acaba nunca. Voy a guardar esto. Y limpio el cuarto de baño y voy a desayunar, que ya me está entrando un poquillo de hambre. Voy a desayunar, voy a cortar un poquito de jamón. Que nos gusta tanto a Daniela como a mí. Ella ha tomado café, no voy a tomar. No sé si triturarme dos naranjas, que lo que hago es pelarla entera. Y lo he hecho en el vaso batidor y con la batidora. ¿Qué has hecho? Lo muelo todo y me lo bebo. Tiene los grumitos, está a 100 pesitos, está muy rico. Por eso creo que voy a beber. Y Daniela también, le voy a dar de eso. Y un bolletito con jamón. Lo voy a cortar. Lo tengo aquí. Ay, voy a poner las lentejas en remojo, que al final no las vamos a comer duras. Ya verás. Ya ha cogido, no se puede aguantar, le encanta. Lo que pasa es que está atraganta. Ya tengo aquí un platito de jamón cortado ahí como yo he podido. Un bolletito y el zumito. Daniela, ¿está bueno? Uy, ¿quieres pan? Y ahora, vamos... ¿Cuánto que desayunemos? A vestir, ¿no? A vestir, claro. Oye, ¿y dónde están Iván y Pablo? ¿En el fútbol? ¿Qué? A vestir, ¿en el fútbol? Sí. ¡No! ¡En el cole! No, a vestir, ¿en el fútbol? ¿Y papá? A vestir, ¿también? Está trabajando. A vestir, ¿también? A vestir, mira, pues nada. Hoy está todo el mundo en el fútbol. ¿Quieres zumito? No. ¿No? ¡Pam! Soy de lo más gracioso que hay. Es que no puede ser. Me he acordado por lo menos 50 veces. Las lentejas. ¡Ay, las lentejas! Las lentejas ahora ya me siento. Cuando iba a preparar el desayuno digo voy a echar las lentejas en remojo. Cuando me he sentado digo ya no he echado las lentejas, voy a echarlas. Voy para allá, cojo mi platito, me pongo a buscar y no hay lentejas. ¡Ah, qué guay! Así que a pensar qué comida voy a hacer. Vamos, a mi marido le va a dar una alegría porque a él no le gustan. Ay, lo voy a apuntar porque yo en el móvil y en notas siempre voy apuntando las cosas y me van haciendo falta. Ay, y... A visuela no puedo hacer que es más o menos lo mismo las cosas que necesita para hacerlo porque no las tengo en remojo y yo no me acostumbro a comprar de estas de tarro. Así que no sé, si haré el pollo, el zarza... No sé. ¡Ay, no! Lía una para cambiar de España. Pero siempre. Pone las piernas. ¡Ay, no! Ahí empieza y no hay manera de sacarle los pies. ¡Daniela! ¡Mira! ¡Un momentito! ¡No, no, no! Nada, que le... Ya tiene que quitar el pijama entero. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Fuera, espera! Ya lo tiene casi fuera. ¡Ay, ay, ay! Y ahí ves que le saco un pie y cuando no me doy cuenta ¡Pon! ¡Ya está! Es que no le gusta. Aparte también ha estado con el pijito y la pobre lloraba porque cuando... ¡Ya, ya, mira! ¡Ya está! ¿Ya te pongo el pañal? ¡Sí! ¡Ya, ya! Cuando... ¡Ay, qué nube! Cuando ha estado mala ha estado también con la barriga suelta le han salido los colmillos tiene un colmillo fuera y los otros tres los tiene ahí, ahí. Y... ha estado haciendo mucha caca no olía y no me daba cuenta de que estaba esa caca total que ha tenido el culito pero mal con sangre le faltaba vamos, carne viva y... y yo echándole crema y eso no servía para nada tenía... hizo sangre ella llorando y... un truqui como se le ha curado ha sido echándole maicena le limpiaba bien con la toallita y... y le echaba maicena que es harina de... harina de qué? ¿de maíz? ¿puede ser? bueno, maicena de toda la vida y se lo echaba como si fuera polvostarco que además da repeluzco porque hace así se nota las sensaciones tardadas y... se lo echaba le ponía el pañal y... después cuando la iba cambiada otra vez le limpiaba con la toallita que se le quita bien y... vamos yo se lo eché por la noche la primera vez la duché se lo eché durmió y ya por la mañana lo tenía mucho mejor lo que pasa que empezó otra vez a hacer más caca y no se le puso bien del todo pero ya tiene el culito perfecto y ha sido dos días creo lo que le está echando y... y la verdad es que va muy bien ¡Chau! ¡Qué mola cola! Pobre rata le quedó un rabito Lero, lero, lero. Lero, lero, la. Esta pobre rata no sabe planchar. ¡Bien! ¿Cómo es? Lice a colonizar y a peinar. Y oí, ¿me va a dejar que te haga una colita? No quiere, no quiere que la haga en el pelo. ¿Tú has visto a la nena que guapa estaba con la cola? La nena que estábamos comprando. ¿La has visto? ¡Qué guapa! ¿Te pongo igual? Para cuando te vea, diga ¡Ay, qué guapa, nena! Teta Pues nada, pues teta otra vez Ha estado Daniela hasta ahora Enganchada en el pecho Sin querer que me vaya Ya cuando ya se ha hartado, se ha bajado Se ha puesto ahí a ver la tele Y nada, voy a recoger y a pensar Que ya estoy agobiada, que no sé qué voy a hacer de comer No sé, bueno, voy a recoger Y mientras, a ver si Me viene la imaginación Voy a mirar por si acaso hay Tante la mirada o no Nada Ya he hecho así más o menos otra cosa A ver, a ver qué está haciendo Daniela ¿Qué está? ¿Con los libros del hermano? Papá me dice Y ya he pensado Voy a hacer pollo Me voy a arriesgar No, hombre, yo creo que me daré a tiempo ¿Qué hora es? ¿Las 12 y 5? Yo creo que sí Estaba aquí yo recogiendo y estoy escuchando Con la cartera estaba Sacándome las monedas No me he dado cuenta He dejado el bolso colgado en el carrito Y como es un peligro con patas Y todavía me queda El salón Que es lo peor Y todo el suelo Voy a poner la ambrosia barré dentro también Que no me he acordado Y voy a empezar con la comida Mi vida, ¿qué? ¿Qué quieres? Es que han llamado al telefonillo Y ha venido ¡Mamá! Señalando a la puerta ¿Qué, corazón? ¿Han llamado? Pero eso ha sido abajo, corazón Ahí no es, Daniela Papá ¿Papá? En el aceitito he puesto cebolla Ajo Pimiento Zanahoria Y ahora cuando esté un poquito pochadito Le voy a echar El tomate Daniela ¿Qué has hecho con el bote de colacao? ¿Le has quitado el papel? ¿Y qué haces con el abridor? ¿No gusta? Trae, anda, que te vas a pinchar Y esto como lo abras Trae, trae, trae Mira, espérate, espérate Daniela, espera ¿Qué llevas ahora, Daniela? A ver Le he quitado el colacao y el abridor Pues se trae El litro de leche Y los biberones, ¿eh? Y ya está feliz Parece una vieja Con este vestido de al largo Estoy poniendo ahí pan a tostar Para echarlo también He echado ya el tomate Voy a echar el pan Y ya cuando esté todo hecho Lo trituro Ya de hecho el pollo Aquí la he pillado Viniendo a por provisión Ya, por fin ha tenido que cambiar de olla Porque se me había quedado pequeña la otra Y ya está ahí todo triturado Con el pan tostadito No tengo nada de almendra Ni nuece Que también me gusta sal Pero no Y ya he lavado el pollo Lo he echado Le he echado la sal Un poquito de De vino blanco La hojita de laurel Y ahora ya Cuando se Evapore un poquito el alcohol Le voy a echar Un poquito de agua Y no sé si taparlo Estoy aquí haciendo esto Y escucho que Daniela Ha apagado la tele Y digo Que calladita está Voy ahí No lo he grabado Porque se iba a caer Estaba de rodillas Encima de la mesa Con los pies así por fuera Justo justo en el filito Cogiendo yo que sé De la mesa Y ya está Ya está Y el pollo va ahí Haciéndose Haciéndose A ver si no se queda crudo Porque me da un más Con el pollo crudo Y ya lo que nos faltaba Como teníamos pocos tiestos El patinete Y los pelos Nunca Nunca hasta peina mi niña Otra vez Cariño Aquí ¿Y tú qué tienes en la mano? Sucia ¿Rusia? No Pero ¿qué tienes aquí? Pulpa Un sobre de mayonesa ¿No? Un sobre de mayonesa Un sobre de mayonesa ¿No? ¡Gracias! ¿Por qué lo has tirado? ¿Estás llorando, a que sí? ¡Llorando! ¡Mira! Pues ya esto es otra cosita Mira, ya me he traído la ambrosia al salón Ya lo tengo todo patadas arriba para que barra bien Esto hay que dejarlo ahí, si no se mete debajo del sofá y se queda abriado Y ya he fregado los platos El pollo está buenísimo Ha dado tiempo de todo ¡Ay! Soy una monstra Bueno, pues vamos a ir ahí ya a recoger a los niños, que son los dos menos cuarto Y ahí está Daniela ¡Hala! Ya abrió la puerta y cortó Son las dos y diez Y nada, vamos a comer Ya vienen hablándome otra vez de estampitas, de no sé qué Del dinero del ratoncito Pérez ¡Ay! El ambrosio sigue barriendo y Daniela va ahí para donde ella le parece ¡Daniela, ven! Ya, ya estoy yo de todo descontrolado No los niños, sino yo Daniela, aquí te vas a sentar tú a comer con mami ¿Ven, Daniela? Mira, aquí te vas a poner... ¿Estás bien? ¡Ay, me estoy cortando bien! ¡No! ¡Hula! ¡Sí, no! ¡Hula! ¡Hula! ¿Dónde está hoy de los casillos? ¡Hula! ¡Venga, vamos a comer papa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué quieres sentir en esa silla? ¡No! ¿Esta? Ten cuidado si se cae, no tiene ¿Ah, qué quiere comer la pintura de mami? Pero eso después de comer Todo seca lo que hay en emergencia Es la sirena ¡Aquí mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te has gustado la mandarina? ¡A mí también! ¡Mmm! Pero a ella antes no le gustaba ¿Y cómo le pides tú, Daniela? ¿Cómo haces con la mano? No, así ¡Má! ¡Má! ¿Cómo haces así? ¡Má! ¡Má! Con cara de pena y todo ¡Dile gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Hey! ¡Esta es la evidencia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya no tienen batería? ¡Uuuh! ¡Teki! ¡Qué copia, Teki! ¡Qué pinta! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Qué rico! ¡Hierro! ¡Gol! 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 Daniela, ¿está buena? Y ahora vamos a merendar dulce ¿Qué hemos comprado, Dulce y Daniela? A ver, a ver tú qué vas a comer Bomba Galleta de chocolate que ha querido, ¿verdad? Que ha visto allí ¿Tú qué vas a hacer? Yo quiero el huevo, Kindle Cambia el cristal de la cámara A ver cómo sale, ¿no? No, ya ha salido entero No, digo que a ver cómo sale La reparación Palmera, Kindle Mira, dale un bocado, dale un bocado Dale un bocado ¿Te gusta? Toma ¿Y Pablito? ¡Qué rico! He venido de hacer los cafés Son las 7 de la tarde Se nos ha entojado ahora el café Y así ha dejado mi niña las galletas ¡Olé! Bueno, el salón ¡Olé! La 8 y media ya está cenando Daniela ¿Verdad? Es que él ha visto ella El potito y quería ¿Esto cómo se llama, Daniela? Patatoto Patatoto ¿Qué hace, papá? ¿Potito, verdad? Quería potito mi niña Y... Tan temprano no le doy nunca Lo que pasa que Como no ha dormido al final Durmió muy poquito A mediodía Y antes estaba Cuando llegamos De abajo estaba ya que se quedaba dormido ¿Cómo ha hecho? ¡Ahí, Daniela! ¡Ahí, Daniela! ¡Y un guarito, mi amato! ¡El de los tres pobres y ciena! ¡Uh! ¡Pause! En este gano yo, ¿eh? Sí Así que a ver si cena Se queda dormía prontito Y cenamos Nosotros también Dale pa'l lado Bueno, pues ya Ya ha cenado, Daniela Se ha comido el pototito Potototo Potototis No sé cómo le dice Y un petit suiz Porque hoy No sé si lo dije Pero almorzar No quise almorzar nada Y voy a hacer la carne de kebab Que era La probé un día Que me lo dijo el carnicero Está buenísima, no sé qué Y es verdad que está muy buena Voy a picar también Un poquito de cebollita Tomate, lechuga Para sal Y con la salsa que va Que le compré Y con quesito Si quieren los niños Esto es con aceite rehogado Y ya está ¡Ay! Ahí está, Daniela Pues voy a hacer esto Que es esto Que es rehogarlo con aceite En acalentarlo Y Y cenamos Nos duchamos Y yo hoy por lo menos A la camita pronto Bueno, ayer Dijo lo mismo Que me iba a ir pronto A la camita Y Me acosté Sobre las once o así Y al final Me dormí a las doce y media Por ahí Por ahí Bueno Pues aquí estoy En mi terraza Cerrando el vlog de hoy Que hoy sí que ha sido Un vlog de 24 horas Y estoy aquí Porque he fregado el suelo Por fin Y Iván está viendo ahí Una serie Y mis niños están dormidos Daniela se durmió A las nueve y media O así Que al final se no Su potito Y el petici Después estuvo comiendo Carne del que va Con Con el padre Y Mis niños Se acostaron también A las diez Aunque Daniela A las once y media Está despertado Vamos que se levantó Y todo Me puse con ella en la cama Se quedó fritita Ya yo me he duchado Y me he puesto A fregar Cero Ya lo tengo todo hecho Menos mal Y Y nada Pues Ya me voy a acostar Que al final Lo de siempre Acuesto tarde Vamos Yo me suelo acostar más tarde Hay veces que me dan Las dos y las tres de la mañana Pero Pensaba acostarme antes Mañana por la mañana Me acordaré Y nada Pues Hasta aquí El día de hoy Espero que os haya gustado Y Nada Muchas gracias por haberme visto Y hasta el próximo vídeo Adiós